Antes creía que no era importante que el buscarte y conocerte Que ganaría las batallas con mis fuerzas y un poco de suerte Que en la guarida donde guardo mis secretos no la ibas a encontrar Y que la herida que sangraba de hace tiempo no la ibas a sanar Pero tú lo sabes todo, lo conoces todo Llenas el vacío que hay en mí, la razón de mi existir Todo, te lo entrego todo Llenas el vacío que hay en mí, me das ganas de vivir Llegué a pensar que ya no estabas junto a mí por todo el sufrimiento Y casi al borde del amor teniendo dolor tu voz me dio aliento Y en la guarida donde guardo mis secretos me viniste a encontrar Y la herida que sangraba de hace tiempo me pudiste sanar Tú lo sabes todo, lo conoces todo Llenas el vacío que hay en mí, la razón de mi existir Todo, te lo entrego todo Llenas el vacío que hay en mí, me das ganas de vivir Todo, lo conoces todo Llenas el vacío que hay en mí, la razón de mi existir Todo, te lo entrego todo Todo, llenas el vacío que hay en mí, me das ganas de vivir Todo, te lo entrego todo Llenas el vacío que hay en mí, me das ganas de vivir